Buenas, soy Javi Fabio y estamos de nuevo en el Milleurista, en el nuevo episodio, el episodio número 7 del Milleurista y bueno, nos quedamos con el, digamos con el sabor amargo de la anterior carrera donde nos quedamos con un tercer puesto alguien sin el Hulk, algo totalmente inesperado, la verdad que nos llevamos la sorpresa al final pero vamos a ir ahora a por esta de aquí, que por cierto tiene las 3 guindillitas, tiene 3 guindillitas así que mucho cuidado, porque esta carrera se nos puede complicar bastante así que vamos a ir para acá, tenemos ahora mismo, vamos a mirar la chuleta bueno, lo primero que tenía era, me había comprado para la otra carrera, un neumático blando el neumático blando que dura, solamente dura 7 vueltas, por lo tanto nos quedaría neumático blando para 2 vueltas eso lo voy a reservar, si aparece alguna carrera con 2 vueltas, que ya con este tipo de coche ya lo veo complicado pues lo voy a utilizar, y luego tendríamos esta, aunque estoy un poco en la duda porque no sé si utilizar el neumático blando o usar el medio porque la verdad, pensándolo bien, con el neumático medio, al menos luego me quedarían 5 vueltas más de neumático y sí que lo podría aprovechar en cualquier otra carrera si compro el blando me van a quedar otras 2 voy a tener 2 juegos de neumáticos blandos con 2 vueltas restantes solo y si va a complicar bastante el poder usarlo, seguramente iba a tener que quedarse ahí aunque con el neumático blando voy a tener unas mayores opciones de llegar adelante, eso también es cierto pero, a ver, no vamos a cometer errores, no quiero quedarme con la duda, así que esta es la carrera tenemos que bajar el PR, lo tenemos de 572, tiene que ser de 550 o menos por lo tanto, también el uso de un neumático deportivo medio, pues nos puede venir también muy bien ese uso del neumático deportivo medio es lo que puede hacer que nos baje el PR lo suficiente porque, luego el coche es que tampoco le quiero, no lo quiero capar, con lo que me costó la anterior carrera no lo quiero capar, no quiero hacer que el coche corra menos así que, estoy un poco en la duda, pero creo que comprar el neumático deportivo medio puede ser lo más adecuado en este caso nos vamos a la tienda de modificaciones, bueno, lo podríamos hacer directamente desde la carrera pero vamos a hacerlo desde aquí, y nos vamos aquí a por los deportivos medios al estar comprado no nos sale el valor, pero son 2.800 euros empezamos el episodio de hoy con 59.840 y al quitar estos 2.800 nos quedamos con 57.040 así que, vamos a ir aplicando cositas y vamos a ver lo que sale de aquí lo primero de todo, vamos a ir hacia el circuito, lo cual nos va a costar ya esos 2.000 euros del viaje vamos a ir hacia allí, ahí está, Tokyo Expressway nos vamos hacia la carrera que es esta descontamos los otros 2.000, que serían los del viaje nos quedamos con 55.040 y vamos a ver ahora con los ajustes del coche poniendo el deportivo medio, a ver hasta donde vamos ¡hostia! me he quedado ahí a punto, a puntito, a puntito 555, es muy poquito lo que le tenemos que quitar, muy poquito vale, digamos que tengo que comprarle no sé si meterle peso o limitar la potencia creo que le voy a meter un poquito compramos el lastre, que es lo más barato sí, le voy a comprar el lastre que nos ha valido 500 con lo cual nos quedamos con 54.540 y nos vamos a la hoja de ajustes vale, aquí ajustes detallados y vamos a meterle un poco de lastre vamos a ver hasta ahí, vale, ha bajado muy poquito es que baja muy poco, como el lastre baja poquísimo vale, ahí lo tenemos, ok a ver donde lo cuadramos bien vale, pues esto es aquí es donde tendría que ser el peso ha pasado de 1.332 kilos a 1.413 así que, bueno, no va a ser algo excesivamente notable bueno, son kilos, son 81 kilos más pero bueno, espero que no sea algo excesivamente notable nada, estamos ya listos vamos a ir para el circuito un desgaste neumático de x8 5 vueltas, neumático deportivo medio que nos va a quedar luego otras 5 vueltas más y luego, a partir de aquí vendría la inscripción a carrera que siendo un primer premio de 70.000 la inscripción a carrera son 14.000 así que a esos 54.540 si le restamos esos 14.000 de la inscripción nos quedamos con 40.540 así que, ahora mismo estamos estamos bajitos de dinero estamos más bajitos que al empezar todo todo el episodio así que, un tercer puesto ya nos situaría por delante o sea, ya ganaríamos dinero pero claro, tenemos que optar a más tenemos que optar a más y vamos a confiar, en este caso sí que llevamos un coche con la suficiente potencia con un PR como tiene que ser así que, vamos a la carrera neumáticos disponibles ahí nos dice que no vamos a poder utilizar el neumático blando no he podido utilizar ningún otro porque no lo tengo comprado para poder utilizar otros tendría que haberlos comprado así que, solamente el medio 5 vueltas que dura la carrera 10 vueltas que nos va a durar el neumático medio así que, nos quedará todavía neumático medio vamos a la carrera bueno, aquí estamos pero, ¿cómo? ¿solo 5? ¿y esto? ¿somos solo 5? que raro solamente 5 ay no, el HUD ay, el HUD vale, ahora por lo menos sé que son 5 vale si llego a empezar la carrera sin el HUD no tendrían ni idea que son solamente 5 participantes vale, vamos vamos a reintentar vale, ahora sí ahora vamos sin el HUD ahora sí ahora sí ahora no hay fallo 5 participantes, ¿eh? está bien haberse enterado la verdad seguramente la carrera fácil no va a ser, ¿eh? seguramente que no oye, que sean solo 5 participantes y que tenga lo de las guindillas ya indica que seguramente la IA pues va a dar guerra o lo va a intentar, vaya pero a buen ritmo va a llevar ay, qué cabrón cómo me has tapado perro, cómo me has tapado uff, cómo se me va el coche, tío vaya tapón que me está haciendo este es que no veo, ¿no? o sea, ahora mismo no sé dónde está no sé lo que no sé lo que viene me voy guiando casi por las luces de freno del Mitsubishi porque otra cosa es que no veo nada lleva un buen ritmo, ¿eh? lleva un buen ritmo la IA sí, señor el primero muy escapado vale, bien, ahí bajando a segunda cuidado uff bajando a segunda para frenar el coche hay que tener cuidado en qué momento bajo a segunda ya veis cómo se me acaba de ir el coche por completo ahí bueno, cuando tienes un error cómo se te alejan sí que tiene buen ritmo la IA aquí ojo, ¿eh? esta carrera muy bien está a ver que pelearla está a ver que pelearla a tope qué cabrón, tío me has cerrado, ¿eh? cabronazo me has cerrado 200 sobritos menos me ha hecho la cerrada ahí me iba cerrando primero pero ya conseguí meterme aunque luego ya me cerró en el momento de la curva es donde se ha producido el golpe ok, luego luego chequearemos la repe ahora por el líder de carrera va que este no nos lo va a poner fácil vale, aquí nos funciona bien meter segunda en el último momento para frenar mejor el coche el coche este coche si lo haces bien responde muy bien a eso metes segunda y el coche responde muy bien frena muy bien lo que pasa es que si metes segunda demasiado pronto el coche se te va a cruzar por completo qué cabrón, tío la cerrada que me ha pegado espectacular, ¿eh? este va a dar guerra este va a dar guerra este va a dar guerra muy pegado y llega el Mitsubishi también en lo que lo he frenado yo un poquito llega el otro que puede ayudarme o se me puede echar al final los dos encima oh, qué mal Javi no dejes que se te acerquen por Dios no recuerdo ni en qué vuelta estoy es la 3 es la 3 me parece, ¿no? me he acelerado muy pronto ahí ¿cómo se va el coche de atrás? pegadísimos, ¿eh? qué bien, tío cómo tira ahí de atrás el coche cómo quiere derrapar bien, lo he dejado atrás, ¿eh? me ha salido bien esa curva son muchos metros ahora a más velocidad ya no he salido mejor de curva lo puedo dejar atrás, va venga, venga, venga nos escapamos vamos oh, he tocado el muro voy aquí súper concentrado, ¿eh? porque me quiero me quiero escapar porque es que no no lo estoy consiguiendo es que encima ahora estoy cagándolo un montón como voy mirando tanto para atrás madre mía, que viene es que está encima, tío no se va el coche, coño yo creo que esta es la última vuelta pero no estoy ahora mismo seguro de todo aquí no me tenía que quedar tan pegado al interior lo estoy haciendo todo el rato y pierdo mucha velocidad para después tenía que ir un poco más largo con la salida de la curva a la derecha nada más dentro de la curva joder, macho eres un pesado, ¿eh? eres muy pesado oh, es que está ahí me da la impresión de que esa curva del túnel antes la hacía mucho más lenta pero es que ahora la ha hecho la ha hecho con todo, ¿eh? vaya barbaridad, tío cuidado no 200 euritos cuidado que viene cuidado que viene, ¿eh? en cuanto he tocado ahí como se me ha echado encima sí, meta vamos tío y esta carrera vaya presión y también os digo que he tenido la suerte la grandísima suerte de de adelantar rápido a los demás porque teniendo en cuenta el circuito que es podría haber tardado más en adelantarlos hubiese sido complicada complicada la carrera complicada de verdad, ¿eh? bueno, eso hubiese se ha quedado 7 segundos pero la caña que mete al final el que ha quedado segundo que ha quedado media décima o sea, perdón a medio segundo brutal qué bueno ojo que caña meten pero bueno en todo esto tenemos que hacer sumas porque en todo esto vale aunque ahí diga 105.000 es por carrera limpia que de todas formas tampoco ha sido limpia entonces aquí lo que hay que sumar es por un lado tenemos 8 logos puestos de patrocinadores que nos aportarían 1.600 créditos más a los 40.540 y además de eso nos hemos llevado el primer premio que eran 70.000 por lo tanto esto nos da un total de nuestro récord en el milurista 112.114 ah, por cierto no, le tengo que restar los dos golpes que ha habido que son 200 y 200 son menos 400 así que nos quedamos con un total de 111.740 euros esto nos da para que en el siguiente vídeo compremos un nuevo coche vamos a ver la repel momento de adelantamiento con el Mitsubishi a ver, aquí está ah, él se cierra pero yo uff no sabría decir si la posición no parece que la tenga ganada del todo o sea, en este momento cuando yo llego aquí en el momento de frenada no tengo no acabo de tener la posición del todo ganada no, no no estoy no estoy lo suficientemente cerca la verdad lo que pasa es que él frena mucho antes que yo es decir, yo puedo frenar más tarde el coche él frena antes que yo y se cierra y en cambio yo freno el coche y me puedo mantener por el interior de la curva luego aquí ya acerero y salgo fuerte pero mi frenada es buena así que pudiendo frenar más tarde aquí no sé de quién podría ser culpa es decir no tengo la posición ganada pero es que la IA frena más pronto de lo que freno yo y está ahí la cosa está ahí por lo tanto ya me diréis en los comentarios si ha habido aquí si ha sido robo a la IA o no porque aquí ¿qué habría que haber hecho? ¿habría que haber devuelto la posición? o está bien hecho en caso de que de que hubiese que haber devuelto la posición que vosotros lo creáis así que que veáis que hay una clara infracción ¿qué castigo supondría para vosotros que tendría que tener esto? porque al final hemos tirado para adelante hemos ganado la carrera nos hemos llevado el premio pero esto tendría que llevar algún tipo de penalización económica vosotros me diréis así que lo dicho próximo vídeo podremos ir a por un nuevo coche para carreras con coches europeos o carreras con coches americanos queda a vuestra elección y diciéndome coches en los comentarios tenemos una buena cantidad de dinero o sea con lo que tenemos ahora mismo sí que con 111.000 créditos pues sí que podemos comprar perdón 111.000 euros sí que podemos comprar algo bueno así que vosotros me diréis y espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis un like suscripción para más mi librista nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y y y Gracias por ver el video